Música Llegamos a este último segmento del programa, vamos a rodar con el profe José Slamon que nos actualiza en materia de conocimiento y de como son los ejercicios incorrectos dentro de esta actividad. Mirá. José, bueno, si hablamos de ejercicios incorrectos dentro de la actividad que pueden producir lesiones, ¿a qué hacemos referencia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juanma? Bien, en realidad hay muchos. Y a veces son contraindicados, que no quiere decir que sean prohibidos. Lo que hoy se busca es tratar de evitar o minimizar el riesgo de lesión. Y podemos encontrar muchos errores, sobre todo a nivel postural, en diferentes articulaciones, que puede ser el cargarle el peso al manubrio con mucha hiperflexión en la muñeca, puede ser llevar los codos hacia afuera porque eso va tensionando toda la zona de trapecio, esternocleidio mastodio y por tanto el dolor después la persona lo siente en el cuello, te dice que le duele el cuello, entonces trata de que no lleve los codos hacia afuera o tensionar los hombros. Son errores comunes que por lo general se provocan o porque no aprendió bien las técnicas de inicio o por cansancio. O sea, el alumno cuando está cansado empieza a hacer tal vez mal las posturas y un buen profesor tiene que corregir y decirle que se siente, que afloje, sobre todo si está parado y ya por falta de piernas quiere compensar. Después, errores comunes también podemos encontrar a nivel de la espalda, donde hay que cuidar que la espalda esté erguida, podríamos decir. El ciclista va mucho más agazapado y yo considero que en el nivel tal vez 2, 3, no hay problema, la persona ya tiene más fuerte el abdomen y las lumbares y puede hacerlo, pero sobre todo en niveles 1 hay que tener cuidado porque el alumno no tiene fuerte el abdomen, no tiene fuerte el lumbares y tal vez si vos lo haces posiciones muy agazapadas o con distancias lejos del asiento, la relación asiento manubrio, tal vez podés provocar esas lesiones. Por ejemplo, en un salto cuidar, no hacer este movimiento con la espalda, o sea, la espalda tiene que estar derechita y tac, tac, arriba, abajo, sin estar flexionando y extendiendo la columna porque eso lleva a un riesgo de lesión a nivel lumbar. A nivel de las rodillas, evitar todo lo que sea hiperflexión, o sea, por ejemplo, las subidas, sea en una montaña, sea en una corrida, o sea en un salto, siempre tienen que ser hacia arriba y hacia adelante, digamos, y nunca hacia abajo, que a veces algunos profesores lo hacen, van hacia abajo produciendo una hiperflexión de la rodilla que te lleva a una lesión, le llaman el ganito, y la verdad que también tratar de evitar todo lo que sea flexiones de brazos, o sea, hay mejores maneras de fortalecer, si querés, el miembro superior fuera de la bicicleta, debajo de la bicicleta y no quererlo hacer aquí arriba. Y dentro de los mitos, alrededor de la actividad que andan dando vueltas, ¿qué podemos mencionar a favor y qué no tanto? Y en realidad mitos hay muchos, y lamentablemente la mayoría provienen de hace 30 años atrás, o sea, la mayoría de los mitos provienen de los 80, donde lo primero que tiene que entender una persona es que en los 80 no había la evidencia científica que hay hoy, no había la investigación, ni tampoco había el instrumental o la tecnología que hay en lo que es ciencia y el ejercicio. O sea, en los 80, para dar una idea general, la mayoría de las evaluaciones o investigaciones eran realizadas sobre ratas y sobre perros, pobrecitos, pero no en seres humanos. O sea, evidencia científica con seres humanos, estadística y más importante de miles de atletas, recién empezó después de los 90, y cuando recién empezó a aparecer la ergoespirometría, digamos el consumo de oxígeno, donde la persona está corriendo o pedaleando, no como largometría, sino que aparte, estás entubado, eso te da la data precisa del motor que tenés, todo atleta se la debe hacer, tal vez una persona común no, pero sí un deportista, sobre todo si es un deportista de nivel. En los 80 no existía esa evidencia, no había radioisótopo que hoy te inyectan una sustancia y la podés ver como si fuera un GPS, a dónde va lo que vos quieras estudiar, no existía la resonancia, no existía la tomografía, no existían un montón de cosas que todo eso ayudó a que la ciencia del ejercicio mejore muchísimo, por tanto, el deporte y también el fitness. Había mitos en los 80 que hoy hay que desterrarlos totalmente, pero lamentablemente mucha gente todavía los tiene y a veces lo que peor, los profes lo tienen, y bueno, eso es falta de actualización. Por ejemplo, una clásica era el, en los 80 se decía, no pain, no gain, si no había dolor, no hay ganancia. Por favor, eso no va más, o sea, si les duele, si les duele, es porque algo hicieron mal o demás. Te pasaste en la intensidad, te pasaste en la carga, hiciste un estímulo que estaba por demás de lo que vos podés realizar. En cambio, en los 80 se decía, dale, te tiene que doler, y hoy, por favor, no, díganle a ese profesor que se actualice si te dice eso, o sea, no te tiene que doler, si te duele es porque hiciste un estímulo que está por sobre tus capacidades, y eso depende de la historia deportiva de cada uno. Ese es uno de los mitos más importantes o graves. Después está el tema de la hidratación, que hoy se sabe y ya está, pero totalmente investigado y aseverado que hay que tomar agua durante el ejercicio, sobre todo un ejercicio aeróbico, hay que estar hidratando permanentemente, antes, durante y después del ejercicio. No pueden hacer un ejercicio aeróbico de esta, digamos, calidad y cantidad sin beber agua. Más información hay después de la pausa, quédate en este programa que ya venimos. En Mar del Plata, Hotel Punta del Este, www.hotelpuntadeleste.com.ar ¿Viste toda esa información que a veces pasas de largo? Sabemos de eso. Gimnasio New Body, 29 años, cuidando tu salud y estética. Aerolocal, salsa, reggaetón, kangoo jumps, aebo, todo por 160 pesos. Y tu saingo 4.335, 472, 0948. Instituto Andrea Fusela, Pilates, Fitness, Salón Cardiovascular y Estética. 1 de mayo, 1015, Esquina Libertad. Teléfono 475-5445. Conectá con tus sentidos. Final para esta edición de Fitness y Salud. Regeneramos, recuperamos y la semana que viene, miércoles 20.30, jueves a las 14 y sábados a las 12 por la pantalla de Cablevisión, nos volvemos a encontrar. Seguinos a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter, como así también de la página web www.fitnesysalud.tv. Nos vamos, hasta entonces, pasala bien. Chau. Chau.